De Ametit, Productos de Calidad presenta su nueva creación, hecha para deleitar, con un exquisito sabor, excelente aroma y una maravillosa presentación, elaborada con los más selectos ingredientes importados de Europa. Hecha con un toque de limón, te prometemos un sabor inigualable, si no te prometes, te devolvemos tu dinero. Mayonesa clementísima con jugo de limón, recomendada por los expertos, ¡pruébala ya! De Ametit, Productos de Calidad presenta su nuevo producto, hecha para deleitar, con un exquisito sabor, excelente aroma y una maravillosa presentación, elaborada con los más selectos ingredientes, ¡Suscríbete al canal! ¡Adi, no vamos a acabar ahorita! ¡Qué bonita flor María! jajaja 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 no va a tener que comercian ¿a donde haces que los comercian?